La noche de este jueves se convirtió en día en Queens, Estados Unidos, luego de que un transformador eléctrico explotara, dejando durante varios minutos un extraño resplandor en el cielo, el cual sembró el pánico en la zona. NYPD6 The Bright Blue Glow Lighting Up The New York City Area Is Caused By A Transformer Explosion Atacone The Energy Company Power Planting Queens. He食emed htps 2.000.000.000.000 barra barrate punto ceo barra hj Dalir 3 w 1 0 pick punto twitter punto com barra atiflao. Breaking news arroba breaking news. December 28, 2018 El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, y según los testimonios, hubo un corte repentino en el servicio de luz, y posteriormente vino el estruendo, acompañado por una cegadora luz azul. Algunos aseguraron que podía tratarse del aterrizaje de algún ovni, pues el ruido y la posterior esfera blanquiazul que apareció en el horizonte significaban solo una cosa, algún hecho extra normal. A Possible Transformer Explosion in Queen's Astournet The Sky Sovereign NYC A Bright Blue. Stay with arroba app C7 ni for the very latest. pic.twitter.com barra estcoyuf.fil.arroba ryanfieldabc.December 28, 2018 Sin embargo, pronto se dio a conocer que se trató de un accidente ocurrido en la planta de Conex, ubicada en Astoria, Queens, en la que una sección de las instalaciones había quedado en llamas luego de explotar. Tras el increíble suceso, Corey Johnson, presidente del Consejo de Nueva York, informó a la asustada población que el lugar donde ocurrió todo fue cerrado temporalmente, debido al corte de energía causado por la explosión de Conex. The Sky Sovereign NYC Turned Bright Blue Tours Day Night as the result of a Transformer Explosion in Queens causing some residents to wonder what was going on. Autorities say no one was injured. Conex reports all power lines serving the area in service. HTTPS2.com barra barra t.co barra pxay.9 aquí pic.twitter.com barra 74.5 mgse.abcnews.arroba abc.December 28, 2018 Tiempo después, el fuego fue controlado, por lo que se recomendó a la población guardar la calma y esperar hasta que el servicio eléctrico se restableciera. Según el reporte que dio a conocer el alcalde Bill de Blasio, el percance fue provocado por un aumento en la electricidad de la subestación. New York Sky Over NYC Turned Light Blue for a few minutes following Massive Transformer Explosion Atta con Edison Facility in Astoria Queens. pic.twitter.com barra fouse 3 vhjw.coyaolam.arroba coyaolam.december 28, 2018 Aunque no hubo heridos ni pérdidas humanas, el servicio de trenes de la zona se vio afectado con algunos retrasos. Tuits by Bananayi a pesar de que pudo ser un accidente con un final peligroso o trágico, no faltaron los vecinos de Queens o internautas que se sintieron decepcionados, pues esperaban con ansias hacer contacto con seres del más allá. Con información del diario ni la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.